¿Qué onda? Pues ya estamos bien tristes porque se acabaron las vacaciones, ya tenemos que regresar Tenemos canciones bien elocuentes y bien ad hoc, tenemos a Litzy No te extraño, no Y tenemos mucho cochinero en el cuarto del hotel Tenemos que juntar todo y llenarlo nomás en dos maletas ¿Cómo la ves, Xiomara? Me lavo, pero pues ni modo, es el precio que uno tiene que pagar por viajar, ni modo, lo pago Nomás que es la parte, la verdad, que menos me gusta Sí, esta parte da mucha hueva y da mucha tristeza porque ya vamos Patricio Y tenemos como seis horas para hacer la maleta, dormir y llegar al aeropuerto A little puerto, a little puerto, a little puerto Ay, qué lebrón que es que somos bien triquiteros y siempre compramos un montón de cosas Y luego no hayamos cómo llevarnos Sí, traemos mamuts, hippos, todo el show Rielitos Rielitos, Miguelitos Y pues todo eso pesa, ¿no? Pero nada de eso causa tanto Tanto sentimiento Más que Litzy No te extraño, no Pues ya nos vamos Bye Gracias a todos los que nos acompañaron ahí en los comentarios En el Face, en el YouTube Este, póngase a hacer algo de provecho, cabrones Bye 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 Gracias.